Sociedad Mexicana de Interiorismo TecnoLive, la luz es tuya, presenta Bien amigos de Interiorismo y Tendencias, pues bienvenidos a otro programa aquí en este fabuloso showroom, Norma, bienvenida Muchas gracias, nos encontramos en Moti y yo estoy impresionada, hablando de impresiones, por supuesto De lo que vamos a platicar esta tarde aquí en este programa Hay mucho que ver, pero me encanta porque el tema de hoy, Julio, la verdad es que, fíjense nada más sobre todo el interiorista Porque a veces pensamos, bueno, ¿qué tiene que ver la impresión en el programa de Interiorismo y Tendencias? Pues tiene que ver mucho porque no saben todo lo que pueden lograr con una impresión, Julio Qué interesante el tema, me encanta Fíjate Norma que es magia, o sea, leyendo aquí lo que dice evolución, imagina, el crear una idea Pero el que te la realicen es impresionante, la tecnología, pero cómo los creativos junto con Moti nos pueden realizar nuestro sueño en diseño Así es, hablamos de impresión y luego pensamos a lo mejor en un, nada más en un póster o en un letrero o en un banner Qué sé yo, cuando hay tanto, tanto que hacer y que nos puede facilitar un trabajo a un interiorista o a cualquier persona que quiera ambientar un espacio Pues ambientar, pero también crear un mueble normal, como lo vamos a ver más adelante O en las puertas, las ventanas, objetos, bueno, creo que está en todo Así es, te quiero mostrar algo, quiero que chequen Miren, bueno, esto primero que nada es como un pedazo de, ¿cómo se dice? Como una hoja de impresión, incluso atrás de ti está como la maquinaria donde sale, ¿no? Es parte de una decoración de un cuarto que puede ser para una niña Viaja, tenemos el espejo, tenemos la lámpara, tenemos este sillón que ahorita los vamos a platicar Déjame presumir, ¿estás listo? Estoy listo Para respirar el aire fresco, ¿sí? Ok Ahí te vamos ¿Qué tal? Ándale ¿Eh? Ve esto ¿Qué tal? O sea, qué impresión Oye, el hecho de que llegues y abras tu closet, por ejemplo, de tu hija Sí De Yuleni, ¿no? Aquí Abras, mija, aquí está tu jardín Y vives en un mini repa Tu jardín interior Oye, está divino, ¿no? Está increíble y que la gente puede decir, ¿cómo tener un jardín en un mini departamento? Y esto, como nos han comentado nuestros amigos de Moti, no es caro La gente piensa que es inalcanzable Y no, o sea, es llegar y decirles, oye, esta es mi idea Llegas en una servilletita con una idea y ellos te traducen y crean tu sueño y lo hacen realidad y por pocos pesos Lo que pasa es que en Moti se encargan de hacer lo que usted se imagina Pero no sabe cómo llevarlo a cabo Aquí, aquí se lo van a hacer ¿Qué tal este cohete que tenemos aquí? Me encantó Pero me gustó para poner CDs Me gustó para poner ciertos elementos Eso mismo dije yo Y rojo para mi oficina Claro Pero bueno, yo lo pondría en una habitación de niño Pero ya Julio se lo llevó a su oficina Así es Lo que yo sí me llevaría sería este sillón Que la verdad está sensacional Es una tela, este, ¿cómo le dicen? Sublimada Sublimada No se le dice impresión Yo aquí lo aprendí en la tela Y me encanta porque fíjese que usted Pues ya le que le ponga la impresión en su tela Y también le arman el sillón Pero aparte, tú puedes darle la idea Tú puedes en tu computadora estar viendo imágenes La sacas la imagen Se las pasas a Moti Se las puedes mandar por internet Y te hacen pruebas Y ya la subliman Y luego el tapicero te lo puede ya dejar tú O no sé, también creo dicen Moti Que te pueden dejar todo Ahí está tu sillón Y ya te lo entregas Claro, definitivamente Tenemos una impresión para un marco Tipo vintage Haciendo juego con el sillón Julio Los alces me encantaron Están divinos El lace No, no, fabuloso Y el venado Muy kitsch Así es El concepto Puedes crear Yo creo que aquí como dicen En el showroom de Moti Es tu imaginación Aquí el límite es tu imaginación Y lo que podemos crear Entonces es increíble Los invitamos a todos nuestros amigos A que vengan a Moti Es impresionante Pero véanlo Este showroom es espectacular Y bueno En nuestra entrevista a gente creativa Un reconocimiento Porque ganaron a la mejor Empresa joven Y al mejor empresario Joven del año Así es Definitivamente Y bueno Pues que les parece Si nosotros nos quedamos aquí Con esta impresión sensacional Y bueno Nos vamos a gente creativa Precisamente Y un ratito más Vamos a platicar Bueno pues con un joven empresario Que nos va a hablar De todo lo que podemos encontrar Aquí en Moti Bien amigos de Interiorismo y Tendencias Pues lo prometido es Deudi Tenemos una gran sorpresa Para todos nuestros amigos Aquí con una gran amiga De Grupo Milenio Marina Miranda Marina Miranda Es directora de negocios Del Grupo Milenio Pues bienvenida con nosotros Y estamos de plazo Porque hoy es una gran Una sorpresa Para todos nuestros televidentes Y bueno Especial para la sociedad mexicana Interioristas Claro Muchas gracias Y buenas noches Este Estamos muy contentos Obviamente de esta gran invitación Grupo Milenio Por supuesto También complacido Porque la sociedad Nos haya permitido Encontrar un espacio En alianza sobre todo Un encuentro de amigos Y que pudiéramos compartir Estas experiencias Y este gran trabajo Que están haciendo ustedes Como parte de este gremio Tan importante Y trascendente en la región Y a nivel nacional y mundial ¿Por qué no? Pues sí Estamos como tú sabes A nivel nacional y mundial Como una de las 85 Asociaciones del mundo Del diseño de interiores Marina Pero bueno La sorpresa que les vamos a dar Si tú la dices Con esta publicación padrísima Que es Chip Magazine House Pero pues Quisiéramos que tú la dieras Esa Pues esa gran noticia Pues estamos muy contentos Y bueno Una de las De la gran primicia Que tenemos justamente Es que En conjunto con ustedes Como sociedad mexicana De interioristas Y Grupo Milenio Estamos trabajando Una alianza estratégica Para contenidos Justamente para que ustedes Sean parte de esta Maravillosa aportación Para nuestros lectores Y para todo Todo el público Del Grupo Milenio En la región occidente Evidentemente Que también la fuerza Del grupo A nivel nacional Tenga un peso De un soporte Sobre todo Para ser parte De esta difusión De este talento Y de estas grandes actividades Que ustedes están haciendo Alrededor del mundo También Y bueno Pues orgullosamente Aparte de Jalisco Creo que es un tema Que nosotros Como grupo Estamos muy interesados En dar y provocar En donde quede el talento Y en donde queden Plasmados Sobre todo Esas experiencias ¿No? Experiencias con esos grandes Y maravillosos personajes Que forman parte De la sociedad Pues yo creo que Marina Agradecerte Y creo que vamos a hacer Una simbiosis Muy muy interesante Seguro que sí Muy padre Y bueno Pues a trabajar Y pronto nos van a ver Aquí hablando Sobre Chicaos Y cada mes estaremos Hablando De los contenidos Y todo Y muchas de las gentes Diseñadores de primer nivel Que son miembros De la asociación Que saldrán aquí En esta gran revista Pues esperen Porque Chicaos Estará con nosotros Siempre en interiorismo Y tendencias Y sobre todo En la SMI Sociedad Mexicana Interioristas Y lógico En nuestros congresos Mundiales de interiorismo Pues gracias Marina No hombre Gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Encantados y orgullosos De que el Grupo Milenio Tenga un espacio Importante con ustedes Y pues apreciando Muchísimo Este inicio De una gran Estoy segura Una gran construcción De talento Entre ambas instituciones Muy bien Pues bienvenidos Y amigos De interiorismo Y tendencias Pues esta gran sorpresa Que les teníamos Y bueno Pues gracias Por estar con nosotros Y amigos Sigan con nosotros En interiorismo Y tendencias Gracias 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 Gracias